Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Laura Bozzo rompe el silencio por primera vez. Fue hace unos días que la presentadora de origen peruano dio una señal de vida mediante sus redes oficiales, en las cuales publicó la imagen de la Virgen de Guadalupe, siendo este Pous uno de los primeros tras meses de mantenerse ausente y prófuga de la justicia luego de su intento de vender una propiedad, la cual había sido entregada al SAT, con el fin de pagar una deuda con este. Sin embargo, nuevamente la presentadora ha reaparecido, pero en esta ocasión publicando un texto en el cual expresó su sentir con todo lo que ha pasado. Eso sí, justificando sus errores por ser una persona confiada. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde se puede leer. Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio. Jamás evadí impuestos. Esto fue una auditoría del 2012. Los contadores me estafaron. Nunca vendí una casa embargada y lo probaré. Perdónenme por ser tan irresponsable. Estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades. Y sobre todo en Dios, que no me suelta la mano. Bueno, lamento mucho esta situación, pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura, no haría algo así. Me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes. Haber confiado en traidores. Pero aprendí mi lección. Mamá, recuerdo que me decías que no hablara con el hígado y que tenía que no confiar en nadie. Que debía ahorrar y no gastar en carteras y frivolidades. Perdón, tenías razón. Los extraño mucho. A mi público les digo, mis obras hablan por mí. Cientos de operaciones, campañas, como las brigadas de Laura en lugares remotos. 53 niñas recuperadas de trata. La operación de las siamesas que recorrieron todos los medios. Hablan por mí y del amor que le tengo a México. Mi país. Recuerdo en Tapachula cuando me metí a un giro negro donde prostituían adolescentes. Pusimos una trampa con mi equipo y logramos cerrarlo. Y así tantas cosas. Pronto esto se aclarará. Si hubiera sido ladrona no estaría así. Y no estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes, papás, me dejaron. Lo que gané lo perdí todo. Pero tengo talento y volveré a trabajar. Prometo esta vez hacer todo bien y no confiar en nadie. Es que solo sirvo para la tele. Es mi vida. Gracias a todos los que me apoyan. Los amo. A los que perdieron todo por el COVID, les digo, no pierdan la esperanza ni la fe en Dios. Sí se puede. Yo sufro de depresión. Es horrible. Pero soy guerrera. Aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando. Pronto haré un Instagram Live y contestaré todas sus preguntas. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hashtag Laura Bozo. Hashtag Señorita Laura. Cabe señalar que dicha publicación fue eliminada a las horas de haber sido publicada. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues. Activa la campanita para mi encerro.